¿Cómo te lo digo, Fabián? ¿Cómo te lo digo? ¿Qué tienes que decirme ahora, Víctor Alfonso? ¿Lo entiendes? ¿Ahora lo entiendes todo? ¿Pero qué es lo que tengo que entender? ¿Qué jugaste conmigo, Rubí? ¿Qué me hiciste creer que me amabas? Y a mi espalda estaba con Leonardo Y ahora le vas a dar un hijo a Leonardo Y vienes a preguntarme que entienda ¿Entender qué? ¡Qué barbaridad, Dios mío! Yo quisiera saber si... Si tú no te das cuenta lo que estoy sufriendo Cada vez que recuerdo que le vas a dar un hijo a Leonardo Estás muerta para mí, Rubí Como mujer Como la mujer que necesito y amo ¿Por qué, Rubí? ¿Por qué? Qué broma, Diosita Ahora que mi Toro Alfonso sabe que el hijo que espero es de él Me rechaza No sé qué voy a hacer Ok, vine a la casa de Leonardo ¿Y después? Ay, señor Dame fuerzas Ayúdame a encontrar el camino El camino que necesito ver ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Y esta casa? ¿Es mí? Si yo pudiera cambiarla por un poquito de felicidad Ay, me voy Buenos días, don Leonardo Le abrí las ventanas hace rato Veo qué bonito amaneció hoy Don Leonardo Don Leonardo, le traje el desayuno Don Leonardo Don Leonardo, despierte Don Leonardo Don Leonardo ¿Usted está ahora? Don Leonardo Don Leonardo Don Leonardo Rubí 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 Zoraida ¿Y qué haces tú aquí? Tranquila, ya tú sabes que todo sale de mí Rubí Rubí Lo que lo que pasa, Tomás Rubí Don Leonardo Don Leonardo Lo veo mal, no reacciona Dios mío Bueno, vamos Bien, Romás Sácame de aquí, por favor No me atormentes, Tilingo Por favor, sácame ¿Qué piensas sacar a esa muchacha de ahí? Ay, eso no es justo, muchacho No la vas a dejar ahí Yo creo que estoy haciendo lo correcto Nada más Además, ese es un pleito entre marido y mujer Marido y mujer ¿Tú como qué? ¿Como que no has visto que los vecinos deben estar por ahí con las orejas pegadas a las paredes del rancho? Mira, a mí no me interesan los demás ¿Ok? A mí me interesa Virgen No, si ya sé que te interesa mucho Te interesa tanto que le quieres hacer un nicho Mira, mijito En los conventos no reciben mujeres casadas Pues ahí se va a quedar ¿Ok? Eso no es bueno, mijito Eso no está bien Mira Mira, yo no he dormido en la noche Y esa muchacha tampoco Nada más que llorando Eso no es justo Además Mira, y últimamente Yo te rompo esa puerta Porque este rancho es mío Yo te rompo esa puerta Te quito la... Te echo a perder la llave La quito la cerradura Y me... Y la saco de ahí Buenos días Buenos días Leonardo, reacciona Leonardo Yo voy a llamar al doctor Vilar Abuelo Abuelo, despiérdate Abuelo ¿Qué hago yo aquí? Vivo aquí Pero eso no puede ser Pues fíjate que sí, chica Mira, yo no necesito limosnas de nadie Y desde que llegó tu mamá Es obvio que no podíamos vivir las tres juntas ¿Y Víctor Alfonso? Está bien Está durmiendo ¿Cómo? Durmiendo Entonces tú y... Mira, Zoraida ¿A quién buscas tú en esta casa? Contéstame, Gladys ¿Tú pasaste la noche con Víctor Alfonso? Mira, si yo pasé O no pasé la noche con Víctor Alfonso Yo creo que eso no es problema tuyo Yo... Tú te divorciaste de él Sí ¿Y dónde está Víctor Alfonso, Gladys? Te acabo de decir, Zoraida, que está durmiendo Necesito hablar con él ¿Para qué? ¿Qué tienes que hablar tú con Víctor Alfonso? Nada que tenga que explicarte a ti, chica Pues fíjate que sí me tienes que explicar a mí Voy a buscarlo Un momentito Tú no vas a ninguna parte a buscar a Víctor Alfonso Déjame, Gladys No, tú dijiste que le ibas a tomar para empezar eso Tú lo ibas a decir No, yo, yo no Mira, Zora, chiquitito y mi camisa Mi ca... Mi casita, llevo el minomito El carajo ¿Por qué lo dices? Ah, bueno, yo... Te la, te la, te la digo Te la vuelvo a repetir Te la digo tantas veces y no la sabes decir Te va A la tienda, mira Ay Ay, cual